Bienvenidos a esta nueva edición de FRIPOZO JUGANDO CON COSAS Estamos en el cuarto vídeo de Smash TV, en el tercer mundo, a ver si nos pasamos el monstruo en este vídeo Y intentaré hacer un vídeo hoy, un vídeo mañana Porque, como le dije a Plotkin, que me llevo esperando mucho tiempo Pues, si no grababa un vídeo la semana anterior, pues grabaría ahora dos para compensar Pero sí, pero sí puedo compensar Y si no, pues nada, habrá que joderse, ¿no? Si, total, no voy a trabajar yo aquí gratis porque... Bueno, vámonos átomos Vámonos átomos, he dicho Vale, vale, vale Uy, madre mía Se me ha olvidado ya O sea, no juego desde... O sea, me he pasado el... Me he pasado el... Dross... 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 ¡Aaah! Bueno, 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 bueno Ya empieza la mierda padre Me he pasado el Dross Gain y... 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 Y todo... ¡Uy! ¡Uy! ¡Muera! ¡Qué bien se dosifica este arma! ¡Uy! Aquí hay que matar con rápido Bueno, eso era físicamente imposible A ver... Esto... Pues sí Que hace mucho que no juego, hombre Desde el Dross Gain... ¡Mmm! Joder, qué recuerdos, eh Qué recuerdos de aparizamiento Pues eso Y... Y que yo creo que he perdido mucha calidad Porque... Dios, de... Eso... Es que... Hay cosas que parece que hubiese que grabar 200 vídeos Para que te saliesen milagrosidades de ese truco Bueno, a ver... Bueno... No me voy a empezar a ofuscar ya en el... Minuto 2 de vídeo que llevamos Porque... Si no, es... Ya algo... Hiperpírrico Hiperpírrico Vamos a... Vamos a mantener la calma Que esta, digamos, que es la fase de prueba El entrenamiento, ¿no? Venga, va Eh, eh, eh El nuevo método, el nuevo método El gordo es un puta Vamos, hombre Si no me ha dado Y... Y... O sea, obviamente me ha dado, claro O sea, según el programador Eso es darme Pero según es lo que es el gráfico visual O era comerme a los nazis O... Hostia, hacíme un carro, ya Este vídeo va ahí pa' largo Que vas a ver tú Qué gustazo ¡Pero coño! Con tanta puta serpiente ¿Qué coño no se muere? ¡Ay! Esto es lo único que me puede salvar Ay, coño No se puede estar en el centro No, no se puede Bueno 333 para... Y ya se me ha olvidado el mapa, coño 333 segundos Para la primera fase Eso no... No nos da muchas expectativas, ¿verdad? ¡Ay, coño! Lo he visto venir Pero está esquivándola de arriba A ver A ver Bueno Total Todo esto ¡Hostia! Pero... ¡Uy! Qué dificultad Más desproporcionada Esto es el equivalente A luchar Contra el ejército Nazi Alemán Con una cuchara ¡Venga! ¡Ay! 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 Me la como yo Pero... Pero... Pero ¿por qué no? O sea A ver Como le digo yo a la gente Tú me vas a mí a jugar Y me ves Y ves las cosas Que van a ocurrir Más cosas Porque no estás No estás cuidando tú Como... A ver A ver No estás cuidando de tu vida Como me la estoy intentando cuidar Yo Tú miras panorámicamente la pantalla La estás mirando entera Entonces dices ¿Por qué coño No has esquivado eso? Pues porque no ¡Joder! ¡Va! ¡Hostia tú! ¡Y me da el del pincho ese! ¡Joder! ¿Cómo me has pinchado el pavo? A ver Pues eso Tenéis una visión Pa, 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 pa Dios Esto ya ¡Wow! No sé Supongo A ver si alguno de vosotros Pues Coge y se ve los vídeos Y hace Hace la cuenta ¡Hacho! Si es que Pero han visto Es que no se puede bajar y abajo O sea Yo Como bien digo No uso las horizontales Uy las horizontales Estoy gilipollas Las diagonales Los del pincho ¿Cómo te pinchan los hijos de perra? No uso Las diagonales Entonces Yo para matar a los de abajo Me pongo abajo En línea recta ¿No? Y con eso intento ¡Bua! ¿Cómo te trichan los hijos de puta? Intento con eso Pues Darles Pero es que no se puede bajar abajo Del todo O sea Esto es lo máximo Y los bichos sí ¡Bua! Qué mal lo estoy haciendo O sea Yo creo que O sea En cada vídeo Uy En cada vídeo Hago más onomatopeya Yo creo que en el último Ya va a ser como Como ver un gorrino jugando ¡Uuuh! ¡Una vidorra! Que dura más poco en pantalla Si es que luego Uno pasa por aquí Por cojones Y venga 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 Dos fases de mierda En seis minutos Hostia Y No Me cago en Dios Me ha matado el disco Pero si es que ha salido automáticamente ¿Ha aumentado la dificultad del juego? ¿O qué? ¿O he perdido yo mucho Durante este tiempo? El del carro ese ¡Eh! Disculpen Disculpen a todos No era eso Muy sentido A ver si cogemos el Ahí va Ahí va No Pero si lo ha esquivado ¡Coño! ¡Uf! ¡Coño! ¡No! ¡Ay! ¡Mal! 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 Soy yo O se me hace que están disparando unas barbaridades Increíblemente O sea ¡Qué ingente cantidad de ¡Me cago en Dios! ¿También? A ver Esto ya A ver A ver A ver O sea Ya Aquí Se empieza uno ya A jugar con el Método especial De Donde te caigan los tiros Tú ya ni apuntas Tú Va esquivando Y disparando Ahora me dan eso ¿No? ¿Qué hijos de puta? Ahí cuando tarda salir el disco Si es que sale ya Míralo Al principio vieron que ha tardado un montón ¿No? Pues Supongo en el último round Y que ir corriendo la puerta Porque vaya ¡Aplausos! Venga A la ya Ahí yo creo que hay una mina Total Oh Ahí me perdió eso Que es lo único importante E interesante Que había aquí Bueno Ya empezamos Con los objetos Mágicos Aunque me gusta Me gusta Me gusta la diversión Que te pueden dar Uy Que estoy tonto ¿Este disparo ¿Qué es aquí? Deliciosa Úbico Ahí Bueno Ya nos quedamos Sin el disparo Ahí vamos Uy 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 Las bolitas Esas Verás 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 Si no Si no Se mueren Nunca O sea Esas bolas Según Puedo recordar De hace poco Salía Y Se Verás 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 La diversión Es de locos Este es Un tren Sin frenos Hostia Que había Que había Tres en uno O estoy Tonto O sea Tonto estoy Pero Vale Los gordos Mejor no dispararle Porque Ya tiene una resistencia Sobre un nazi Joder Si es que Joder Y estamos En el Todavía no es el final Esto Todavía no es el final O sea Aquí solamente podía jugar El hijo del papa Que no existe Seguro lo dudaba Bueno Seguro que existirá Algún hijo Promiscuoso No sé ¿Qué coño Tiene la billetera Llena Para jugar Esto Ay Coño Pero es que Encima son más largas Las fases Y yo He venido Como poca Esto No No he ensayado Nada Vaya Es que si Lo he ensayado Hoy No Gracias a la Parcata voladora He podido esquivar Todo eso Así 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 le gusta Papito Qué asco Ah Qué coño Con lo bien que iba ya Gracias a mi Verborrea Qué castigo Vamos Coge el cofre Venga Como los valientes Joder ¿Por qué se arriesga Coge Yanet? Los muros del dolor Esto Tiene buenísima pinta Vale Vale Ya empezamos ahora Con los Bichos Esto Que encima Su Trayectoria Es aleatoria Y me ha salido Un guarreado No Es que Yo la mina Esa No la pensaba Es que iba Ni 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 Eh Pero Eh Pensaba Que había cogido La puta mierda Esa O sea Qué velocidad Tienen O sea O sea O sea, os alza ¿Qué velocidad tiene? La culpa ha sido mía Si ya tengo previas experiencias Tengo buenos Precedentes De la situación de De pasar por las puertas y que salgan bichos de esto Es el cofre para mí Que a mí me matarán, pero El más rico del cementerio Si es que Ya no puede uno ni Ni enojarse Es como si fuese la culpa es mía Por jugar Ahí es que se me habían desubicado Los botones La culpa es mía por jugar Esta fase es horrenda y cada vez que son los putos bichos estos Es horrenda Oh, ya le dieron Que aburrimiento No se aburre Porque yo por lo menos estoy jugando Y que conté que no le he llamado al monstruo Esta es la última fase Porque queda aquí un minuto y medio ¡Eh! Ni le doy al puto nada ¡No! Eso sí Pasarme me pasaré el juego Mal Pero me lo pasaré Ya vienen Ya vienen las cacas Ya vienen Ya vienen Las... ¿Quién coño? Esquiva eso Ay Pero ¿Por qué? Uy, uy Eso se merece una recompensa Ah, sí señor Así señor Madre mía El azar Es más fácil que jugar bien Bueno Por si no os han dado cuenta Me he metido en la boca del monstruo Y así mato ya lo que quepa ¡Ah! ¡Coño! Bueno, quedan 30 segundos de vídeo Así que Si consigo pasarme esta fase Va a ser una fase Una fase que se va a cortar En cuanto me la pase Y se va a escuchar Adiós muy buenos Y que le den por culo Y ya está mañana Probablemente Porque quedan 10 segundos Vamos apurados Venga Fribozo contra el héroe Si mato esto Yo creo que ya ¿No? Me arriesgo aquí Ponerme la puerta Vale No Todavía quedan más bichos Y ya está